El sábado 11 a las 9 y media de la mañana Invitamos a la comunidad de Carlos Paz a que participe Y bueno, los esperamos 9 y media en la base del Cerro de la Cruz Llevar un mochila con agüita, alguna fruta Si tienen guantes, mucho mejor Y quedan invitados ¿Cómo es que surge la idea de hacer esta jornada de limpieza? Bueno, en principio tener en cuenta que es una reserva Donde se encuentra el Cerro de la Cruz Y ya la jornada, la primera la hicimos el año pasado También en agosto, también por motivo del mes de la Pachamama Lo único que se va a extraer van a ser botellas Que se encuentran mayormente acumuladas en las laderas de las sierras Ahí del cerro Y invitamos a toda la comunidad Está bueno que participen Aquellos que van siempre Los vecinos, tantos deportistas que van todos los días Ustedes que están ahí habitualmente ¿Cómo es la limpieza? ¿La gente lo cuida? Y es un trabajo de todos los días Siempre les damos recomendaciones Y entre ellas está Traer los residuos que generan De hecho tenemos Para clasificar los plásticos Ahí en la base del cerro Así que es parte de la charla Todos los días Decirle a los vecinos, a los turistas Que traen los residuos Que de a poco se van acostumbrando ¿Y son conscientes? De a poco van tomando conciencia Hace tres años que vamos laburando Y bueno, sí, de a poco se va haciendo Lo que sí vamos a limpiar Son residuos antiguos Que se encuentran en las quebradas Que se acumula acumulados Principalmente botellas ¿La idea es seguir con esta iniciativa? Todos los días lo hacemos nosotros Y bueno, todos los años pretendemos hacerlo Hasta que quede limpio totalmente ¡Gracias!